Hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es rosca de navidad, hoy la rosca dulce perfecta para preparar estas navidades nuestros desayunos y nuestras meriendas, queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y esta vez comenzamos añadiendo 675 gramos de harina de trigo común la de todo uso, vamos a abrirnos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes líquidos, ahí apretamos un poquito así la harina y una vez lo tenemos comenzamos añadiendo 25 gramos de levadura fresca de panadero, en mi caso pero perfectamente lo podríais cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero, desmenuzamos y ahora a continuación vamos a añadir el azúcar, aquí tengo 100 gramos de azúcar y vamos a añadir 100 mililitros de agua tibia la misma cantidad la vamos a añadir en la leche, 100 mililitros de leche tibia y la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero perfectamente en este momento podríais utilizar la leche o bebida que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa, disolvemos bien la levadura que hayamos elegido y una vez ya la tenemos bien disuelta, mirar aparto esto para que se vea bien porque quiero explicaros que aquí tengo dos huevos que he separado las yemas de las claras, las yemas las vamos a reservar porque luego las vamos a necesitar para pintar nuestra rosca y las claras las vamos a añadir a la masa, a ver las añadimos aprovechamos lo que queda aquí en el bol y ahora a continuación vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra rosca añadiendo la ralladura de dos naranjas y también le vamos a añadir la ralladura de dos limones mezclamos un poquito y nada comenzamos a integrar la harina porque comenzamos a amasar y vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje, una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta es el momento de añadir 75 gramos de mantequilla y ya vamos a seguir amasando con las manos, vamos a estar amasando hasta haber formado una masa, vamos a ver que parece al haber añadido ahora la mantequilla que se nos ha cortado la masa pero no es así, seguimos amasando hasta unir de nuevo todos los ingredientes y haber formado la masa, la saco del bol porque va a ser mucho más fácil el terminarla de amasar en nuestra mesa de trabajo y estáis viendo que no estoy añadiendo nada de harina es mejor no añadirle nada de harina aunque vais a ver luego que es una masa un poquito pegajosa pero es mejor no añadirle nada de harina para que luego el bocado sea mucho más esponjoso y estáis viendo que según vamos dándole amasado el cambio de la masa mirar después de haber estado amasando unos 10 a 15 minutos ya la tenemos está lisa pero como veis aprieta así la masa con la mano y aún se pega por eso os digo que aunque se os pegue en la mano amasamos así suavemente ligeramente y no hay ninguna necesidad de añadir nada más de harina si ya necesitáramos un poquito de harina la añadiríamos en nuestra palma de la mano pero no en la mesa de trabajo una vez nuestra masa ya la tenemos bien licita como estáis viendo en la imagen mirar veis hemos obtenido este tipo de masa pues cuando ya la tenemos así la podemos dejar reposar voy a por un bol ahí le vamos a añadir un poquito de harina al bol esa harina la voy a repasar por todas las paredes del bol y el sobrante lo vamos a quitar porque no lo necesitamos esto lo quitamos una vez el bol le tenemos preparado colocamos nuestra masa porque ahora sí la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen aproximadamente de una a dos horas el tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa una vez ya ha reposado nuestra masa ahora le vamos a quitar ligeramente el aire de nuevo nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo así yo creo que ha añadido demasiado sacamos nuestra masa quito el bol y no estoy muy conforme con la harina que ha añadido y la quito así porque no es necesario amasamos nada ligeramente solamente que hayamos quitado el aire una vez ya la tenemos la vamos a estirar y como esta es la parte más bonita pues la colocamos hacia abajo ahora sí vamos a extender la harina que teníamos para que no sea más fácil ahora cuando tengamos que estirar vamos a estirar dándole una forma rectangular ahí estiramos nuestra masa dejando un grosor de aproximadamente como un centímetro o casi no llega al centímetro mirar cómo se ve en la imagen una vez ya hemos obtenido así un rectángulo como estáis viendo la imagen ahí lo colocó un poquito mirar os cuento ahora para rellenarlo lo podemos rellenar de la fruta que a vosotros más os guste yo tengo aquí fruta escarchada pero tiene que ser fruta escarchada no puede ser fruta que suelte líquido entonces aquí tengo una variedad de fruta uvas pasas dátiles en total con toda la fruta que tengo aquí que os estoy mostrando tengo 200 gramos de fruta para que os hagáis una idea pero aquí la cantidad puede variar un poquito y hacerlo a nuestro gusto que no nos gustan las nuevas pasas si lo queremos cambiar por ciruelas perfectamente lo podéis hacer por almendras picaditas por nueces lo igual hasta incluso si queréis lo podéis cambiar por pepitas de chocolate o mezclarlo con pepitas de chocolate y perfecto una vez lo hemos repartido aplastamos así con la mano como habéis visto en la imagen para que no sea más fácil luego el siguiente paso que tenemos que dar y comenzamos a enrollar vamos enrollando nuestra masa tal y como estáis viendo ahora mismo en la imagen ahí vamos colocando y que quede un poquito prieta en esta vez necesitamos que quede un poquito prieta no no enrollamos flojito vamos haciendo un poquito de presión una vez hemos llegado al final sellamos la costura ahí dando ligeros pellizcos así y una vez ya lo tenemos esta que es la parte que nos queda fea la vamos a voltear y nos quedamos en la parte de arriba que queda más bonita veis ahí una vez ya la tenemos así vamos a coger un cuchillo y no vamos a llegar con el corte hasta el final no vamos a dejar así veis que no llego a las dos masas pues entonces cortamos calculando en el centro hasta llegar al final vamos a formar 22 cordones porque vamos a hacer un cordón vamos a trenzar ahora volteamos una con otra así vamos girando hasta formar el cordón tal y como me estáis viendo en la imagen en este momento nada veis paso una encima de otra y no pasa nada que se os caiga el trocito de fruta o lo que hayáis elegido volvemos a colocar y listo porque si o si se os va a caer alguna se os va a caer no pasa nada una vez hemos llegado al final no lo vamos a cerrar vamos a dejarlo así porque ahora os comento vamos a colocar nuestra rosca en una bandeja hasta para horno y yo le he colocado un papel de horno papel sulfurizado como también conocido como papel enmantecado si no tenemos en casa no pasa nada enmantecamos la bandeja enharinamos un poquito y listo ahora estáis viendo que estoy cruzando un final y lo estoy metiendo en donde no hemos sellado donde no hemos cruzado hasta el final para que quede bien cerrado lo vamos a pintar con agua nada ligeramente coloco esto hacia abajo subo la otra pestañita para arriba pegamos bien y el agua en este momento ha sido nuestro pegamento veis ahora lo vamos a colocar para que quede bien bonita nuestra rosca a ver coloco así le damos forma porque ahora es el momento porque tal y como la dejemos es como luego nos va a quedar y ahora la vamos a dejar reposar unos 15 a 30 minutos aproximadamente transcurrido el tiempo aquí tengo las yemas y 10 minutos antes también muy importante el precalentar el horno horno a 190 grados centígrados vamos a batir las dos yemas y una vez las tenemos mirar os explico aquí viene como quien dice una parte opcional pero os voy a enseñar cómo preparar azúcar humedecido aquí tengo tres cucharadas de azúcar y ahí en el bol pequeñito agua vamos a añadir nada gotitas de agua como vais a ver ahora mismo mirar veis añado dos o tres gotitas de agua y comienzo a mezclar vais a ver que se va a quedar como granulada no necesitamos mucha cantidad de agua porque si no se os va a volver líquido y no vamos a poder hacer nada con ella entonces vamos mezclando y vais a ver que con esas poquitas de esas tres gotitas de agua vais a ver todo lo que humedece vamos a necesitar más se acerco un poquito la cámara para que se vea mejor veis que ya no sé si se aprecia que ya se va humedeciendo que ya está cambiando la textura del azúcar pues así vamos a añadir un poquito más porque necesitamos un poquito más pero vamos a ir muy poquito a poquito mirar veis una y dos gotas vuelvo a mezclar para no pasar me vamos a ir poquito a poquito porque si añadimos una cucharadita por ejemplo seguro que os vais a pasar y no vais a hacer el azúcar humedecido vamos a ir poquito a poco es un punto muy importante mezclamos bien así haciendo un poquito de presión como me estáis viendo para que ese agua quede bien repartida por el azúcar y estáis no tienes estáis notando el cambio que va pegando pues ahora le voy a echar nada una gotita como habéis visto vuelvo a mezclar porque como quien dice ya la tengo y con esta azúcar se puede preparar el azúcar que lleva los roscones con esta azúcar es con la que se prepara o con otros bollitos que se ven ahí si la azúcar blanca que no se dora en el horno ni se pone de otro color no solamente se mantiene el blanco pues con esta azúcar es con la que se prepara esos bollos una vez ya la tenemos veis el cambio de textura que ha tenido pues ahora a continuación nuestra rosca ya ha reposado en total la ha tenido reposando 15 minutos vamos a pintar con la yema ahí el horno tener en cuenta que ya le tengo precalentado 10 minutos antes pintamos con mucho cuidado y una vez ya lo tenemos pintado vamos a decorar con el azúcar que acabamos de preparar veis vamos añadiendo así por encima ahí lo vamos a dejar a nuestro gusto vamos a intentar no tapar la fruta para que luego nos quede vamos bonito no lo siguiente a continuación viene otra parte opcional el añadirle almendra laminada por encima ahí decoramos un poquito y aquí como ha sido la costura que ha sido la junta y no tiene fruta estoy con la cosilla así y digo pues voy a poner unas poquitas uvas pasas para que quede totalmente bonito ahora lo llevamos al horno horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos aproximadamente y para los que me preguntáis que no tengo calor arriba y abajo no pasa nada podéis ponerlo en horno en horno normal con el calor abajo en el centro del horno horneamos durante unos 25 minutos vamos controlando y listo nos quedaría exactamente igual mirar aquí ya le tenemos yo en total le he tenido 30 minutos y mirar cómo queda el bocado por dentro una vez frío muy importante mirar que miga y eso que lo hemos hecho con harina de trigo común la de todo uso mirar qué maravilla mirar qué esponjoso y que en cada bocado te vas a encontrar ese trocito de fruta que acabamos de añadir y ese trocito de sabor impresionante el bocado es espectacular una rosca pues que no puedes parar ideal para los desayunos y meriendas de estas navidades pero aunque este año ha sido muy malo para todo el mundo hay que buscar la parte positiva para poder disfrutar de esta navidad por eso desearos a todos felices fiestas y feliz navidad pero todavía no me voy sin deciros antes así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias